Hoy en Tevenotas TV, la que festejó su primer cumpleaños como mujer casada fue Surya Vega y es que este fin de semana celebró sus 26 primaveras y lo compartió con sus seguidores en redes sociales a través de divertidas fotos. Vanessa Juppenkoten reveló su secreto para tener excelentes resultados en las selfies. La guapa conductora publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece jugando con los ángulos de su cámara y haciendo diferentes expresiones de su rostro. Montserrat Oliver, para dejar huella de su viaje a África y Asia, colgó varias fotografías en sus redes sociales donde se le puede ver muy divertida y para demostrar que ama a la naturaleza y a los animales, hasta se atrevió a montar un avestruz. El reality show La Isla ya dio a conocer las fechas para su casting, ya que el próximo 15 de enero arrancan las pruebas para reclutar a los desconocidos y famosos que vivirán una experiencia única de aventura y retos extremos. Una noche de gala se vivió en la edición número 72 de los Golden Globes. Varias personalidades de Hollywood se dieron cita en este evento que premió a producciones cinematográficas y de televisión. Entre ellas destacaron Boyhood, la actriz Julianne Moore y el mexicano Alejandro González Iñárritu, quien se llevó dos premios por la cinta Birdman. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotas MX Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Notas. Sí, sí, sí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Notos. Pregunta Isla. Pregunta Isla. Tregunta Isla.